Hola a todos, soy Demas6Basket. En el vídeo de hoy vamos a descubrir quiénes son los 10 máximos triplistas que siguen en activo, es decir, que todavía están jugando en la NBA. Empecemos con el vídeo nuevo. El primer jugador que encontramos es Jason Terry, que ocupa la tercera posición en la lista histórica de máximos triplistas. De momento ha anotado 2144 tiros de 3. Paul Pierce con 2114 triples ocupa la cuarta posición en esta magnífica lista. Nos movemos hasta la sexta posición y encontramos al mejor dunker de toda la historia, un jugador que a pesar de tener ya sus añitos continúa haciendo mates de concurso. Vince Carter ocupa la sexta posición en la lista de máximos triplistas con 1910. Jamal Crawford, uno de los reyes del crossover, es el séptimo con 1894. El octavo con 1842 triples es el francotirador de Atlanta Hawks, Kyle Korver. En la décima posición tenemos al nuevo fichaje de Miami Heat, una pieza que de momento está funcionando muy bien, una gran incorporación, Joe Johnson, 1800 triples. En la undécima posición tenemos al 24 de los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, 1790 triples. El siguiente lo encontramos en la posición número 16 y ahí tenemos al posiblemente mejor jugador europeo de baloncesto de toda la historia, Dirk Nowitzki, 1667 triples. Ojo con el siguiente, en la posición número 17 tenemos a J.R. Smith con 1619 triples. Si es que este tío es muy bueno, ojalá se hubiese centrado desde el primer día, habría tenido una gran carrera. Y para cerrar la lista de los 10 máximos triplistas en activo, nos movemos hasta la posición número 19, Mike Miller, 1578 triples anotados. Y creo que falla algo. ¿Dónde está Stephen Curry? ¿Dónde está Curry? Policía, ¿dónde está Curry? No sale en la lista de los 10 máximos triplistas en activo. Tranquilidad, que no cunda el pánico. Curry ocupa la posición número 25 con 1479 triples. Podéis estar muy tranquilos porque si sigue a este nivel y las lesiones le respetan, acabará siendo sin duda el máximo triplista de toda la historia. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Compartid el vídeo con vuestros amigos, suscribiros, dadle a like y nos vemos muy pronto.